Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Hablemos de Creer. En esta ocasión, la edición número 15 de Hablemos de Creer, vamos a hablar acerca de finanzas descentralizadas, qué es lo que está sucediendo en el ecosistema, cuáles son las últimas proyectos que están desarrollándose y un poco entender más hacia dónde está dirigiendo la industria. A ver, un segundo, porque estoy teniendo aquí proyectos que están desarrollando esto. Y vamos a ver más acerca de la intersección entre el arte, las criptomonedas, la tecnología blockchain, en la forma de tokens no fungibles. Vamos a conocer un poco acerca de cómo es que funcionan estos tokens, cómo es que están transformando las ideas que tenemos al respecto del arte, respecto de las criptomonedas. Y para esto tenemos un gran invitado, uno de los pioneros de la industria de criptomonedas en México y uno de los grandes miembros de la industria latinoamericana de criptomonedas. En una edición más traemos a José Rodríguez. Bienvenido a una edición más de Hablemos de Creer. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Me ves bien, Elian? Te vemos bien, te vemos bien. Perfecto. Pues digo, antes que nada, no pudimos celebrar, así es que por eso tengo que tener una cervecita aquí, porque no pudimos celebrar esta vez en tu cumpleaños. Y gracias por la invitación. No, encantado de estar por acá. Y bueno, y antes que nada, bueno, quisiera que le contaras a la audiencia un poco más acerca de ti. Bueno, yo ya te conozco, eres un buen y sé en qué andas metido, pero que nos platiques más. ¿Cómo es que llegaste a la industria de criptomonedas? ¿Cuándo conociste Bitcoin? ¿Y qué fue lo primero que hiciste hacer? Y bueno, ¿qué estás haciendo ahorita? Los que quieran seguirme donde creo estoy más activo es en Twitter. Ahí me encuentran como José Pimpo. Y pues bueno, yo trabajé durante 16 años en casas de bolsa de México y Estados Unidos. Y tuve ahí mi carrera, un poco joven, no estoy tan viejo. Empecé a los 17 años. Y pues bueno, después de eso me gustó mucho y me metí al mundo de las finanzas tiempo completo, etcétera. Y en 2011, o sea, muy temprano un amigo me enseñó de Bitcoin. De hecho, estoy escribiendo un artículo para ver, o sea, intentar explicar si hay o no valor en estas cosas. Y pues bueno, la historia es que un amigo me mostró Bitcoin en 2011. Apenas empezaban realmente las plataformas. No había nada de lo que conocemos hoy en día. Se me hizo un experimento muy curioso, tanto económico, social, tecnológico, pero no había casos de uso, ¿no? En 2011 apenas surgían las primeras plataformas, las primeras carteras. Uno de los casos más conocidos fue Silk Road, este sitio de intercambio, las primeras sitios de exchanges, Mt. Gox, pero pues era muy temprano. Ninguna de esas empresas existe y ninguna de las que hoy conocemos existía en ese entonces. De las más veteranas son Coinbase, que empezó en 2013. En 2012 se fundó, creo. En 2013 empezó a marchar, pero bueno, o sea, no existía nada. Entonces, se me hizo muy interesante. Me invertí, desafortunadamente costaba unos centavos ahí en Bitcoin. Pero, pues bueno, me puse a investigar, que luego es lo que hacen al revés y también de eso vamos a hablar un poco de inversiones, que simplemente escuchan en las noticias de Bitcoin, criptomonedas, un influencer o un youtuber o alguien les vende algo muy bien y avientan todo el dinero y luego ahí hay pérdidas, ¿no? Entonces, también para hablar de cómo diversificar tu portafolio y tomar mejores decisiones de inversión, que luego es lo que hace mucho falta. Hace rato me metí, por ejemplo, a YouTube y ves miles de youtubers intentando venderte un análisis técnico, un curso y realmente tú crees que ninguno es experto en inversión. Pero, pues como es lo primero que ves, vas ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, después de eso ya en 2013 quedé convencido por completo que era el futuro de esto y que me quería dedicar. Entonces, empecé a emprender. Empecé en México, pero pues fue muy complicado porque no había absolutamente nada. Ahí conocí a los primeros que tuvieron empresas aquí, que fueron, digo, después de empresas que abrieron, que fue, digo, Pablo de Bicho, que pues fue mi socio. Tomás de Volavit, que en ese entonces lanzaba una plataforma llamada CoinCode. David Noriega, que es el dueño de Fantástico y que también está ahí en Tauros y en Bitcoin en Batibar con Lore. Y una persona que ya no está, que se llamaba Gabriel Mirón, que fue, tuvo una de las primeras también plataformas de... Pero, pues bueno, la verdad es que hasta la mitad de 2014, o sea, Bicho fue de las primeras, este, fue sitios de intercambio, fue abril de 2014. Tomás empezó su MVP más o menos a finales de 2013. Él también fue de su pionero. Este, de hecho, estuvo en su sitio y todo. O sea, apareció toda la aventura Silicon Valley, fue de los primeros. Bueno, y de Latinoamérica también, este, Ripio, que ahora es Big Pago. Y, pues, yo la verdad es que no veía en México ni mucho interés, ni mucho ánimo, ni nadie que le interesara, pero entonces lo que empecé a investigar es qué otros países estaban muy interesados y ahí fue donde encontré a Argentina. Entonces, pues, ahí conocí a Rodolfo, Diego y Franco, todo a través de redes sociales y ya nos hicimos amistades, etcétera, y les dije, oigan, voy para allá. En ese entonces yo empecé también a ir a eventos de Bitcoin y criptomonedas y, pues, no había en México, entonces también empezamos a hacer los primeros eventos acá en México. De hecho, el primero lo organizamos, este, David Noriega, este, Gabriel Mirón y yo, y fue Jeff Erick de Anarcapulco, que también iban empezando apenas a Anarcapulco. Es más, todavía no estaba en Anarcapulco, nada más estaba haciendo los dólares de inmigrantes, este, César Gaitán, que también es un amigo que estuvo ahí en IBM y en tecnología y estuvo mirándose, etcétera. Entonces, bueno, después de eso ya viajé a Argentina, después de un año de estar contactándonos y en, 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 en primer Texas Bitcoin Conference a principios de 2014, ahí empecé a conocer más personas y entre ellos conocía a Tony Galipi y me dijo que precisamente acababan de abrir oficinas en Argentina. Yo ya tenía un viaje planeado en Argentina, entonces se juntó todo. Entonces, en Argentina ya había exchanges, sitios de pago, sitios de intercambio, carteras, empresas de infraestructura. Entonces, ya estaban muy avanzados, entonces me fui para allá y, pues, muy amablemente, Rodo, Franco, me armaron toda una agenda de, pues, estuve casi dos semanas por allá donde conocí el ecosistema que había por allá y, pues, lo primero que hice fue asociarme con un sitio de intercambio que se llamaba Unicent y traerlo para acá. De hecho, fuimos dos segundos después de, de Visto y así fue con, digo, desde antes ya había conocido a Pablo porque, pues, como no había muchas personas que estuvieran haciendo nada ni con Visto ni, ni, ni había industria blockchain, ni había criptomonedas, ni había Ethereum, ni había dicres, no había nada, ¿no? Nada más era Bitcoin, Litecoin, Dogecoin y nada más clones de Bitcoin. Y uno que otro proyecto interesante, como lo que ahora ya migró a EOS y Ethereum y todo esto que eran este Mastercoin, Master Protocol, este, y otras cosas que fue la primera de Club of Stake, que fue Fearcoin. Ah, ahí también conocí a otra persona que es, este, Bueno, este, bueno, era el poco ecosistema, etcétera, entonces Pablo me contactó porque se veía que estaba haciendo cosas de Bitcoin con Visto y luego, después de un año, pues, ya me incorporé a Visto y comencé a ver si se estaba desarrollando no solo en lo más básico que necesitas para desarrollar un sitio de intercambio y para desarrollar en el ecosistema, que fue lo que hicimos, que necesitas un on-ramp y off-ramp de pesos o de fiat en el país que estés, porque si no, se dificulta mucho la puerta de acceso si nada más es cripto, cripto y nadie sabe de cripto, pues, pues, eso sucedió. O sea, antes de Visto, pues, no había mercado, entonces también me sabría ir el mercado. Y, este, y lo segundo es hacer integraciones tecnológicas, ¿no? Que es también lo que me lleva a proyectos como estos. O sea, mucha gente cree que mi trabajo es venderle Bitcoin a las personas. Yo no le vendo Bitcoin a nadie. Si lo quieren comprar, qué bueno, que están convencidos de la tecnología, qué bien. Yo, son cosas en las que ya tengo ocho años desarrollando empresas, negocios y, pues, digo, también emprendimientos como este. Y, pues, yo, lo que me he dedicado toda mi vida es, sí, a números y finanzas, inversiones, pero también a desarrollar sistemas financieros y sistemas tecnológicos, que era lo que yo hacía en la casa de bolsa. O sea, manejaba sectorerías, sistemas internacionales, etcétera. Los integrábamos, creábamos sistemas súper especializados y, pues, se vendían a clientes muy grandes, ¿no? Fondos de inversión, Afores, no solo las Afores, los fondos de pensiones más grandes de toda Latinoamérica, los fondos de inversión más grandes del mundo, etcétera. Entonces, pues, digo, este mundo sí es más rápido y es más, este, un poco salvaje, porque luego la verdad es que hay cosas que no tienen ningún valor y pueden explotar por una especulación, que, pues, bueno, también es parte del mercado. Y, pues, bueno, después de eso, empecé, digo, ya antes de Visto ya tenía otras empresas. La verdad es que no todos fueron un éxito. O sea, yo he hecho muchas empresas, emprendimientos, negocios, etcétera, en el camino. Unas les han ido muy bien, otras tronaron, otras las hackearon. También cualquier plataforma es hackeable, cualquier plataforma te pueden bajar toda la lana de una cartera, si no tienes una buena seguridad, si no tienes seguridad, etcétera, ¿no? Nada es completamente seguro, excepto tener tu llave privada y que nunca se le enseñes a nadie hasta que te mueras, ¿no? La verdad, hasta ahora es la única manera segura. O, bueno, los servicios de custodia hasta ahora, como BitGo, que también lo usa BitGo y muchas plataformas han sido lo más seguro, pero la verdad, tú tienes que aprender a manejar todo esto. Y la magia de todos estos elementos es cuando ya evolucionan a esto. Y donde ya integras tecnologías, ¿no? Deja, le cambio acá. Y este... Bueno, pues gracias a Cointelegraph ahí que cubrieron el eventito. Y este... Y evoluciona a estas cosas, ¿no? Y mucha gente lo que luego dice es, ¿cómo hay valor? ¿Cómo sí hay valor? Deja, etcétera. La verdad es que esto es una industria muy nueva y muy novedosa en la industria del trend. Pero, pues, es la integración de varias tecnologías. Y yo me acuerdo, la primera vez que yo escuché a Vitalik Buterin hablar fue precisamente en este Texas Bitcoin Conference. Y estaba pichando lo que iba a ser Ethereum. Ethereum no existía. O sea, Vitalik era un adolescente que había cofundado Bitcoin Magazine y que estaba muy interesado y que estaba participando mucho. Y empezaba a vender y a pichar lo que iba a ser Ethereum. Y uno de los casos de uso que él dijo en esta conferencia, la verdad, sí hay algunas pláticas y conferencias que valen mucho la pena. Y hay muchas de estas en internet, en YouTube. Afortunadamente ya hay mucho material en diferentes eventos. Y ahorita pasamos de eso. Es otra cosa que hago en los eventos. Uno de ellos es Blockchain Land, que... Afortunadamente ahora el evento en línea más grande del mundo y el más grande de Cintech y Blockchain también. Entonces, más o menos como cada mes estamos haciendo uno o dos eventos digitales de diferentes temas. Uno es de Blockchain. La próxima semana es de empleo. Hemos tenido de mujeres, de emprendedores, negocios, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que todo esto es muy joven. Luego me preguntan si ya está muy tarde, etcétera. Bitcoin tiene 11 años. La mayoría de las criptomonedas tienen menos de 5 años. La mayoría de los proyectos que vamos a ver tienen 2 años o menos que ya tuvieron un equipo decente y que empezaron a funcionar. Y también otra cosa es... Pues no son cosas que simplemente nacen de la noche a la mañana, ¿no? Todo esto que ahorita nos metimos y que estamos creando esto del museo. Estos brothers, la verdad, es que ya llevan meses viendo esto y como menciono, eran casos de uso... Ah, bueno, si nos pueden seguir ahí en Facebook. Es el Museo del Caos, que es el nuevo emprendimiento que estamos haciendo donde precisamente estamos, sí, creando colecciones y obras de arte con artistas. La mayoría de ellos, de hecho, son mexicanos. Y pues lo que estamos haciendo es creando esta arte digital, tanto para comercializarlo como piezas exclusivas, como llevarlo al mundo físico, porque también es lo que luego no entiende la gente. Porque tú vas a tener esto y por qué tiene valor algo digital cuando te das cuenta. Y la mayoría de lo que tiene valor en tu vida es digital, excepto si está tu casa, tu coche. Todos los valores son digitales. Todo tu dinero es digital. Todo lo que almacenas, tu cartera de Bitcoin, de blockchain, todo lo que tienes en el banco es digital. Pero el chiste es que también lo puedes armanescenar y que tanto eso no puede ser falsificado, corrompido, etcétera. Por eso el blockchain de Bitcoin hasta ahora ha sido infalible. El Ethereum casi, o sea, por ahí estuvo la historia del Dow y del Forks, que también es una vulneración que puede suceder en cualquier momento. Es un tema muy grande. Pero bueno, regresando, Vitalik, uno de los primeros casos de uso que dijo de Ethereum, que me quedó grabado, es que la gente no entendía para qué iba a funcionar Ethereum. Y pues desde las primeras pláticas y de sus primeros documentos menciona cosas como esto, que es NFTs, no CryptoArts precisamente, pero sí, NFTs y también de Centralized Finance como una integración de sistemas. Este sistema que lo que está haciendo es intercomunicando diferentes protocolos, sobre todo sobre la misma layer que es Ethereum. Y pues así EOS y así este Bitcoin con Lightning Network, RSK, etcétera. Están creando una plataforma adicional donde no solo sea transferir de A a B, muy seguro, como Bitcoin valor, que puede ser desde menos de un centavo hasta, la verdad es que ya se mueve impresionantemente dinero. Esa es otra cosa que quería mostrar. La verdad es que si nos vamos a volumen, ese volumen ahí arriba es más grande que todas las bolsas de valores del mundo. O sea, cuando me dicen, es que, o sea, los mitos que existen y que he oído durante los últimos ocho años, ¿no? Es que no hay volumen en Bitcoin, es que nadie usa Bitcoin, las criptomonedas, es que nadie intercambia, pero a ver, esto es más de lo que procesan la mayoría de los bancos centrales en el mundo y esto es más de lo que procesan las bolsas de valores de toda Latinoamérica junto. O sea, eso ya no es un problema y de hecho es uno de los activos más líquidos que existe en la historia de la humanidad. Todo lo de Bitcoin y Ethereum y las integraciones que están haciendo y que tienen, ahorita puedes mover lo que quieras. Y ahora con los stablecoins, que tienes dólares, que tienes lo que quieras sobre Ethereum, pues la verdad es que mientras crees una buena tecnología y creas unos buenos protocolos de información, pues puedes competirle a muchos de los sistemas. Y la verdad es que también, del otro lado hay mucho hype y durante los años, en estos años ha habido demasiado hype de que blockchain para todo y los blockchain consultants y los vendedores de blockchain y los expertos de blockchain, la mayoría es puro blog, pero sí hay casos de uso como estos, obviamente pues Bitso y los títulos de intercambio, pues es un caso de los más conocidos y pues ¿qué tan grande es ese mercado? Bueno, Binance y Coinbase son más grandes que casi todas las casas de bolsa y bancos del mundo. O sea, ya no es un mercado tan chiquito, ya son empresas, no solo que crecieron y que siguen creciendo muy aceleradamente, sino que sí están creando tecnologías e integraciones para que pueda sustituir y mejorar lo que actualmente usamos y sobre todo porque se está probando en el valor, en la transferencia de valor. Y ya no valores, ya no es algo nada más amarrado y restringido dentro de un sistema de un banco, una casa de bolsa, un custodio y un país, sino que estos sistemas ya están permitiendo que cualquiera puede crear desde una shitcoin a una ICO hasta un proyecto como, no sé, Bitcoin, Ethereum, los NFTs, CryptoKitties, que fue de los primeros. Pero bueno, entonces de los primeros casos de uso que yo le oía a Vitalik fue NFTs. Y NFTs lo que dijo es, imagínate que en el futuro sale la nueva película de Marvel y el medio de distribución es, ¿cómo lo distribuyes actualmente, no? Amazon, Google, quizá Facebook, etcétera, todos son medios digitales, ¿no? Ya la venta de VHS, Beta, Blu-ray, DVD, ya no va a superar a Netflix, a Amazon, a todos los editores. Ahora, imagínate que solo haces una edición limitada como se está haciendo en el arte de esta película y que solo te lo vendes a una cantidad de cines y una cantidad de personas y si lo quieren en el futuro por streaming, etcétera, tú se los vas a revender, tú se los vas a crear el sistema para integrarlo, web vas a venderlo dentro del blockchain y ver el registro del intercambio. Y la verdad es que esas son cosas que ahorita ya se están desarrollando la mayoría de un año para acá. O sea, las empresas sí tienen más tiempo y tienen detrás equipos que ya han participado en otros proyectos y que ya han estado dentro de la industria. La mayoría de estas plataformas que voy a mostrar también tienen menos de un año. También, digo, nada de recomendación de inversión y todo, absolutamente todo en Bitcoin, Ethereum, criptomonedas, DeFi, la pirámide que te vendió tu vecino, etcétera, son inversiones de súper alto riesgo, sobre todo la última, el que te diga que te va a duplicar tu dinero, que te va a dar un rendimiento diario fijo, que está haciendo gotes de arbitraje y te vende cosas que ni siquiera le entiende cómo funcionan, de inteligencia artificial con el bot que hace arbitraje con plataformas de varios países, en varias criptomonedas, con bla, 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 con blockchain y ese nada más bloquealo, salte del cuarto, no le vuelvas a hablar y es un estafador. Del otro lado, si hay inversiones legítimas muy buenas, pero también tienen un alto riesgo, no solo el riesgo de volatilidad, sino el riesgo de que falla el protocolo y que lo hackean y que tenía un backdoor y que no fue bien hecho y que no lo auditaron o simplemente, pues hay brothers que abiertamente y ahorita la mayoría de DeFi es así, están lanzando un producto que ni siquiera está aprobado y que es pocket, ¿no? Vamos a construir un sistema financiero o una cinta, o lo que sea, sobre la marcha mientras la gente nos dé su dinero y la gente le avienta el dinero, ¿no? Ahí está el caso de Sushi. O sea, fue un clon de Uniswap y la gente, o sea, compró su shitcoin, o sea, invirtió en su shitcoin. Ya no solo los yields que se genera salvajes de que estaban llevándose la liquidez, ¿no? Entonces, la verdad es que, por un lado sí hay mucha oportunidad, por otro lado sí es mucha experimentación, pero todos absolutamente todos son de alto riesgo, incluso el mismo Bitcoin podría tener y ha tenido, o sea, no solo ataques, sino también ha tardado más de lo normal del bloque, ha habido forks, han habido ataques, etcétera. Como hoy, pasan cosas, afortunadamente ya no tiene un impacto tan grande, pero pues hoy que anunciaron que CFTC estaba atacando y arrestando a BitMEX, que es todos sus cofundadores, equipo directivo, por violar el Banco de CICIAC. Bueno, esas son cosas muy financieras, por ejemplo, aquí también en México y en todos los países existen eso. Eso es simplemente almacenar mal o, no simplemente, no es tan simple, almacenar mal o omitir o simplemente no hacer de una manera correcta un proceso de KYC almacenamiento y de prevención del lavado de dinero, que normalmente nada más es llenar algunos formatos, documentación y perfilar a tus clientes, pero también reportar operaciones que se consideren inusuales, etcétera. O sea, tener todo un monitoreo de banco y eso es algo que se lo pide la Revolución en los Estados Unidos. Entonces, sí hubo un movimiento por ahí brusco de las criptomonedas, pero afortunadamente ya ningún exchange, ni siquiera los más grandes como Binance, Coinbase, Bitcoin y Twitter. O sea, ya ninguno es casi un monopolio como lo fue de Mt. Gog. En el 2013, cuando sucedió lo de Mt. Gog, sí fue una tragedia que casi mató Bitcoin durante un año. No lo mató, pero sí que había mucha concentración ahí y entonces también fue una necesidad de los grandes países. Pero bueno, esas cosas ya no suceden. Afortunadamente ya el mercado es más grande, está más disperso, etcétera. Entonces ya, después de todo esto, vámonos a lo divertido. Entonces, estas cositas están muy curiosas porque antes criptoart simplemente significaba que tú una pieza de arte, un cuadro, etcétera, lo tokenizaras en un blockchain. ¿Qué significaba eso? Que sucedía el evento de tokenizar el evento y simplemente después te daban la pieza física y pues ya, nada más quedaba el evento ahí. Luego sí crearon unos pequeños tokens, uno de los primeros experimentos, por ejemplo, los Polaroids, el protocol, etcétera. De hecho, creo que el máster estaba este brother de Stimic, que después fue a él, y yo creo que no tardó en brincar a otro, Dan Iremert. Y pues bueno, esos son experimentos para también, digo, como Ethereum poder usar una una capa más allá de la de Bitcoin, de nada más envío de A a B y que puedas leer la información, sino crear diferentes tipos de transacciones. Entonces, este arte, por ejemplo, está creado sobre Ethereum. Y aquí hace algo bien curioso. Este es de uno de los artistas, Mojarra, que está colaborando en los del Museo del Caos y que estuvo en el primer expo que tuvimos de NFTs en cuanto se va a third world. Y este amigo, Power Search, ahorita está muy curioso. Se hace un programita muy bueno y se lo quieren ver. Entonces, ahorita vamos a entrar a esto. Pero está muy interesante esto porque hubo este debate de que si simplemente podías dar copy-paste, que sí, claro que lo puedes, puedes guardar y copiar las imágenes. Y simplemente, pues como cualquier cosa digital, oye, yo puedo copiar por completo Facebook. Pues sí, te lo puedes plagiar al Instagram y todo, etcétera. Pero no tienes todo lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué es? Lo primero, y que está muy interesante, es que puedes rastrear quién es el dueño. Entonces, puedes ver si realmente lo hizo Mojarra, que fue el artista, o si alguien nada más lo subió a blockchain. Entonces, aquí podemos meternos a ver. Y aquí, todo está ligado a una cartera de Ethereum. Entonces, aquí se pone muy interesante porque esta es una de las plataformas más utilizadas y que ahorita está teniendo mayor volumen. Se llama RariBall. Y una de las razones también es porque empezaron con su Government Token. Bueno, esto es ahorita lo que explicamos, que es algo similar a lo que hace ahora Uniswap, lo que hace MakerDAO, lo que hace también Decred, etcétera. Entonces, no nada más es tener como Bitcoin una criptomoneda de valor que puedes transferir de un lado para otro. Sino también tienes poder de voto y hay recompensas, hay, bueno, cluster proposals, etcétera. Algo similar a lo que es Decred. Entonces, aquí se pone muy interesante. Este es el primer experimento de una plataforma con un token. Y eso también fue algo de lo que subió el volumen. Y también porque es una de las plataformas más amigables para subir y para vender y para incorporar. Entonces, pues bueno, aquí también si compras piezas de arte o si vendes, se pagan en su RariToken. Entonces, también aquí está. Y esto también es la parte de un poco invertir, ¿no? O sea, hay miles de tokens. Hay, o sea, ¿cuántos hay listados? Hay 30.000 mercados, o sea, 30.000 integraciones. 7.274 criptomonedas. O sea, ¿cuántas tienen valor? Muy pocas. O sea, ni mil. La mayoría son experimentos que no van a existir en un... Es más, muchos no van a existir en un año, otros en dos, tres. En cinco años no van a existir ni el 10%. Y aquí es la parte que se pone interesante, ¿no? Normalmente cuando uno piensa que invierte, piensa que yo estoy viendo todo el día estas cositas y graficitas y todo. Yo nunca veo una gráfica. Bueno, sí veo, pero nada más cuando voy a hacer una decisión de inversión. Nunca estoy bien, nunca me pongo a hacer análisis técnico. Y si lo he hecho mucho tiempo en mi vida y sé para lo que funciona. Y obviamente cuando suceden cosas como esto, lo mejor que puedo hacer es comprar. Porque para mí Bitcoin y Ethereum son posiciones de largo plazo. Entonces, para eso sí uso la análisis técnico. Cuando me dicen, oye, está en el máximo de 9, 12, 16, 20, 24 meses, toma una ganancia, ¿no? Y pues, digo, y si le dicen, oye, pues tuvo una caída. Como la de hoy, que no fue tan grande después del anuncio. O sea, sí cayó más de 1% a 2%, la verdad. Pero para Bitcoin ya no, eso no es mucho. Pero caída es así como la que tuvimos en marzo, que estuvo muy ligada con la caída de los mercados financieros, y todo, la situación de incertidumbre, cuando en los Estados Unidos y todo, etcétera. O sea, este, por ejemplo, pues sí es un crash que, este, coincide perfectamente con mercados financieros. Entonces, pues, estoy con una buena oportunidad de compra. O sea, yo no creo que algo fatal pueda suceder en Bitcoin, que ahorita haga que baje 50%. Ojo, acumulado sí lo puede hacer, o sea, en un año, pero no creo que ahorita una... Tendría que ser algo súper fatal. Pero bueno, entonces, vamos a meternos ya en sí, qué son estas cositas y si realmente tienen algo, ¿no? Entonces, aquí está bien curioso porque se puede decir a OpenSea que OpenSea sería el equivalente a el... Pues, ¿qué será? Entre un eSwap, pero sin la integración, entre como un One Inch, como un integrador de sistemas donde puedes visualizar en específico aquí NFTs. Entonces, esta plataforma, digo, a mí me gusta y puedes visualizar de casi todas las plataformas que existen de NFTs dentro de Ethereum. Entonces, aquí puedes ver cosas muy curiosas. Puedes ver toda la historia de las piezas, quiénes son los dueños. Por ejemplo, aquí podemos ver que a él le gustó mucho esta pieza, compró 17. Él es un coleccionista. Digo, también ya lo sé porque... Digo, estoy ahora metido todo el día viendo este mercado así como alguna vez lo hice con Deci. El año pasado me ofreció un poco Sintetis y Maker of Dao, etc. De hecho, Dye está en Vito. Yo estoy muy feliz cuando lo invitaron. Es uno de los proyectos que más me gusta Maker. Pero bueno, ahorita lo que más estoy viendo es quién es quién dentro de este mundo. Entonces, igual es un coleccionista grande, de hecho. Y aquí es donde entra la magia de blockchain, ¿no? Que es donde le digo a la gente que ningún sistema financiero, casa de bolsa, bolsa de valores, quien sea, ahorita le gana a esto, excepto en quizá escalabilidad. Porque, pues sí, ahí nada más sí es cosa de meterle más servidores y memoria y no tienen estas restricciones. Aquí lo que sucede es que, pues se empieza a volver muy caro y procesar en Ethereum o en el blockchain que sea. Entonces, aquí se pone muy interesante porque, a ver, para mí toda la vida he trabajado en valores, en acciones, en cosas de valor, no solo acciones. Acciones es lo más conocido, pero dentro del mundo de valores hay muchas cosas. O sea, hay muchos productos que no son comerciales y que también utilizamos. Hay productos, o sea, hay una gran cantidad de productos más allá de bonos y acciones que existen en los mercados financieros. Y a mí lo que me parece fascinante es que aquí se están creando todo esto, ¿no? Y tanto mercados de intercambio, derivados, opciones, futuros, etcétera, hasta descubrimiento de mercados de arte digitales como esto. Entonces, algo de lo que, digo, todas estas plataformas nuevamente tienen un año. La verdad que empezaron comercialmente a despegar. Y la verdad, muchos tienen menos de seis meses a tres meses que empezaron a tener buenas ventas y ni siquiera es algo tan gigante, ¿no? Entonces, aquí podemos ver absolutamente toda la información de la misma manera. Este, lo vimos, ¿no? Entonces, si queremos ver específicamente cuál fue la transacción donde se vendió la primera, aquí está. Entonces, de la misma manera que tú puedes revisar cualquier Sheetcoin, AlimentoCoin, Uniswap, OneInch, Ethereum, cualquier activo que está sobre Ethereum, también puedes revisar esto, ver que efectivamente no es una falsificación que viene desde la cartera de Mojarra. Entonces, bueno, vamos a coquear un poco a Mojarra porque ya le tocó. Entonces, aquí nos vamos a la cuenta de Mojarra y coqueamos su cartera. ¿Qué podemos hacer? Pues ver que realmente esa sea su cartera, ¿no? Entonces, pues sí, sí es la cartera de Mojarra. Entonces, número uno, sí es su cartera. Y, pues, número dos, el mismo sistema reconoce ya la cartera porque te puedes dar de alta en estas plataformas. La verdad es que está súper padre que lo único que necesitas para muchas de ellas es simplemente tener una cartera o Metamask que puedas integrarlo. No necesitas más. Algunos sí te piden que pases un proceso de KYC ya cuando empieces a comprar cierta parte, etcétera. Pero la mayoría es como decentralized finance, ¿no? O sea, y, pues, bueno, puedes integrarte y simplemente usarlo con darte de alta conectando tu Metamask. Entonces, ya que estamos aquí, pues podríamos ver un poco chismosos y ver todo lo que está haciendo Mojarra, ¿no? Pero, bueno, más que eso, lo interesante es esta parte. Aquí es donde uno ve realmente cómo está moviéndose el arte. Entonces, todos estos son piezas o que vendió, o que compró, o que envió, o transfirió. Y si ves, sí sigue siendo Ethereum, pero es simplemente, no es un ERP-20, que es donde es lo que usan la mayoría de las criptomonedas y government tokens y todos los que crean un token. Una estrella es un ERP-721 y eso también es de lo divertido y bueno que tiene todo esto, ¿no? Constantemente está evolucionando para, sobre la misma infraestructura, crear todo esto. Y aquí ya vemos cómo se tokeniza, ¿no? Y cómo se convierte. Ya no es una criptomoneda, ya no es un ERP-20, ya es un ERP-20 identificado completamente, donde sabes que, por ejemplo, aquí fue la plataforma de Known Origin, que ahorita la vamos a ver, también es una plataforma que me gusta mucho, que sabes que esto es un token que está ligado a ese arte digital, que lo inició Mojarra. ¿Cuánto ha sido el precio? ¿Hace cuánto se inició? ¿Cuánto tiempo tienen? Entonces, tienes tanta información de mercado y financiera, etcétera. Digo, también es muy joven y eso es parte de lo que estamos haciendo. Por una parte, sí es, junto con los artistas, creando todas estas nuevas colecciones y creando, pues, Carlos, el chumón, Gus. Entonces, con todo sí, estamos haciendo el proyecto. Entonces, la entrevista de Gus también hay, para que la vean, en el diario de Bitcoin. Entonces, por un lado, sí es crear este caso de uso, etcétera, pero, por otro lado, pues, dentro del proyecto, pues, también invité a otras personas como Eloisa, que, bueno, ella está haciendo su doctorado, entonces, ella es más del área de análisis y precisamente es con ella con lo que estoy trabajando para analizar todo esto, de la misma manera que siempre me han dicho que no hay análisis fundamental en criptomonedas y en Bitcoin y en blockchain, etcétera. Yo siempre he dicho lo contrario, sobre todo, por la cantidad de información que tú puedes tener y la apertura, ¿no? Y esto ya realmente es un catálogo de valores más allá de Ethereum, más allá de criptomonedas, más allá de dinero, donde, por ejemplo, puedes ver absolutamente quién es quién, nadie te puede mentir de quién es un coleccionista, quién es un artista, quién es un artista que le compra a otros artistas y apoya también a otros artistas, qué artistas están de otros artistas, qué artista mala onda me robó esta pieza en subasta. Esto me la estuve peleando con Mr. Monk, pero bueno, ya la ganó él. También, eso es otra cosa divertida, hay subastas, hay compras, etcétera. Esto es una serie de Mr. Monk que se llama Lucha Champions con varios luchadores. Es como un template del luchador y ya los van haciendo diferentes artistas y personalizándonos. Entonces, son proyectos curiosos, pero ya después estos proyectitos evolucionan a obras de arte. Cada gente tiene su estilo. Aquí, por ejemplo, podemos ver. Mojarra es, ahorita lo van a ver, es animador. Y pues vean todas las cosas que hace. O sea, agarra cositas, las anima, por ejemplo, una que yo le compré y me gustó mucho. Este es el que hizo, por ejemplo, para nuestra galería. Esta vendió 50 piezas y esto también es una historia súper padre. Este es el póster que creó Mojarra para la exposición que tenemos en The Central Land. Y, por ejemplo, aquí están los artistas, ¿no? Carlos Marcial, Blue Pastel, FTR S2, Gerardo, Elwood, Bugensley, Johnny Dollar, Mojarra, que es el mismo Mr. Monk, que es el de los Lucha Champions y Neuro Color. Cada quien tiene su estilo, cada quien es diferente. Este es el póster que creó, The NFT Mexican Cartel Present. Entonces, lo que hicimos aquí fue una colaboración entre todos y para el evento en el que pues soy parte que en The Central Land hicimos el lanzamiento. Y entonces, bueno, este es el próximo evento que tenemos, 7 de 8 de octubre. Talent Jobs. Aquí pueden ver todas las conferencias que tuvimos. Aquí está Avalanche, Quad Theory, todo lo que quieras. Este es el panel con los artistas, Fintech. Este también es otro panel interesante que me eché con Avalanche, Dash y Teso. Y precisamente aquí les hago las preguntas de qué están haciendo, por qué vale, etcétera. Invertir no es nada más ver una gráfica o seguir un YouTuber o hacer lo que te dijo algo, es tomar decisiones con tu dinero y con tu ingreso y con tu vida y qué quieres hacer con él. Y mucho de ello la verdad sí es leer, investigar y saber en qué estás entrando. O sea, yo no entro, o sea, sí un poco, pero no por completo a Bitcoin, Ethereum, a esto de NFT, al Exchange, a Bitcoin, etcétera, por especular. Digo, sí veo que tiene una oportunidad de crecimiento exponencial. Por otro lado, sí veo que es algo de súper alto riesgo que en cualquier momento podría también tronar y hay que estar consciente de ello. Sino porque realmente sí le veo un futuro al desarrollo y a los casos de uso y quizá ahorita estamos haciendo arte, pero no va a ser arte, van a ser videojuegos o películas o música o videos de música, etcétera, y ahorita voy a enseñar otras cosas que se están llevando a cabo. Entonces, bueno, aquí lo lanzamos y lo que hicimos fue ponerlo en una tierra en Decentraland y ahorita la dirección. No, bueno, ahorita lo vamos. Entonces, lo que quiero es hacer ahí es una expo de los artistas y también pues ahí cada uno de ellos ha pasado análisis. Fue como el primer, el MVP, el experimento para ver cómo funcionaba, etcétera. Digo, ellos ya sabían, pero con la idea de crear una primera colección y trabajar hacia lo que es ahora el museo, ¿no? Entonces, se empieza a poner muy interesante porque empiezas a ver las diferentes plataformas y ya te vas más allá, ¿no? Si te vas, por ejemplo, hay algunas que están haciendo unos buenos análisis, Vesari, por ejemplo, que pues hace análisis, por ahí tiene ya publicado algunos de de NFT, también digo diferentes ya están entrando a la parte de NFT, sobre todo por la parte de arte y NFT, pero hay algunas cosas también muy interesantes que están sucediendo y también son los videojuegos, ¿no? Uno de ellos es NFT Infinity y aquí es un caso de uso muy curioso, hay una persona que conocí que es coleccionista y también aparte de coleccionista, pues me gusta y apoya todo esto y la verdad es que es muy joven, pero cuando te das cuenta de lo que van en las industrias de videojuegos, arte, películas, este, simplemente arte no lo puedes medir, ¿no? Una obra de arte se puede ir a un precio irracional de 100 millones de dólares, que todavía no ha sido el caso, pero ya se están vendiendo algunas en más de un millón de pesos, en más de 50 mil dólares y muchas piezas están vendiendo más de mil dólares y digo, tampoco es fácil de que lleguen y ponen una obra de arte porque luego me contactan personas o artistas o alguien de que oye, empecé a experimentar con Adobe o con Paint Shop, etcétera, y tengo esta obra de arte que yo vende mil dólares, y digo, a ver, estas personas son artistas que ya ya han hecho diseño, etcétera, ya tienen una reputación, ya han vendido, ya han colocado, etcétera, y es cuando llegas a vender, ¿no? Que luego también es lo que mucha gente cree, igual que las inversiones, simplemente se espera a un día que haya una señal divina para meterle todo el truñero en los dupliques totales y esperas lo siguiente, ¿no? Es disciplina constancia y tener una estrategia de entrada y salida. Entonces, esta es una parte muy interesante y esta es otra, ¿no? Estás teniendo unos impactos que ni siquiera te esperaba. Uno es este jueguito que se llama Infinity, en este juego compras tres, digamos, de estas cositas y lo que haces es hacer batallas contra el mismo juego y contra otras personas. Si ganas algunas consecutivas te dan una pócima y esa pócima, mira, aquí está Gabush, que es precisamente esa persona que lo decía, si quieren seguir una persona interesante está Gabush, el otro sería Power Search, el que le hizo el, 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 es el mismo. Sergey. Este, el Sergey, él está muy curioso, todos los días hace un pequeño videíto con las obras de arte que está viendo, le gusta, etcétera. Entonces, digo, está muy curioso porque diario está viendo todo lo que está y aparte le envían muchas obras de arte, etcétera. Este, otro que me gusta mucho, si lo quieren seguir, es DCL Glover. Este, él, él no solo es de NFT, él más bien, yo lo sigo desde el mundo de Cancel. De, de Centraland permite que interactúen estos mundos virtuales y que lo puedas ver en tercera dimensión. Ahorita voy a ver si encuentro la de nosotros. Él lo seguía por Manai de Centraland, pero, pues, bueno, en esencia es lo mismo. Entonces, ahora, también, dentro del mundo de, de Centraland, una de las partes es NFT, entonces, también, aparte de cubrir las, los de Centraland, también, pues, NFT y arte, entonces, él también está bien interesante. Ah, bueno, pues, puesto el museo, museo del museo, museo del caos, por aquí hice una listita de los, de los artistas, entonces, aquí pueden ir a museo del caos, y aquí, pues, ya puse algunos artistas, si me quieren salir, el equipo, etcétera, entonces, también. Y, ah, déjenme ver si puedo encontrar ahorita, rápidamente, nuestro, eh, eh, y ahorita entro, pues, un poco, este, eh, de Centraland está muy bien hecho, me gusta, nada más que toma muchos, eh, recursos, de computadora y te la puede llegar a trabar, entonces, eh, aquí está una de las, aquí está una parte de la, vamos a entrar a la, la expo, y la otra está en la dirección, a ver, bueno, vamos a entrar, a ver, si nos centramos, pues, bueno, no, bueno, está atrás, digo, ahorita pongo en Twitter, eh, la dirección, para que lo vean, y, y bueno, regresando a casos, este como Axie Infinity, está muy interesante porque, eh, esa, esa, este jueguito, o sea, si está pensado para monetizar, y si hay dinero, inversionistas detrás, y es un juego, pero digo, para entrar sí tienes que pagar unos, eh, comprar con Ether, alguna de sus, por lo menos tres personajes, bueno, puedes jugar con uno, me parece, pero necesitas tres para estar, este, completo, puedes tener más, y va subiendo el nivel, y se pone muy interesante porque, ya es un juego donde tú eres dueño, de, de, completamente, el, el token, o sea, ya no es de, que juego en el juego de Apple, y cuando lo borren, o lo M baja, ya no lo tengo, sino que, ya migras tu, tu, este, todo tu token con, ah, pues ya migras todo tu token, y te lo quedas, ¿no? Igual y ya no funciona, y ya no existe el juego de Axie Infinity en el futuro, pero, ya tienes tu token, y vas a poder hacer otras cosas, una de ellas, y muy curiosa, es este, que puedes, eh, entrar, a estos mercados secundarios, y después, si ya no existe Axie Infinity, pues, alguien integra su token, y ya estás en otro juego, y, y aquí, pues puedes ver, también hay un mercado para estas cositas, y si hay unas que, eh, no, estos son, estos son, algunos que se hayan vendido, ¿no? Entonces, digo, estos ya son clasificaciones, pero, puedes poner uno aquí, ¿no? aquí hay cosas curiosas, ¿no? Pero, también, es como, la parte de clasificación y conexión, que a mí se me hace de valores, ¿no? Cada uno tiene, una manera de clasificarse, ¿no? Qué tipo de, cuántas partes, si es un huevo, el árbol, el cintadulto. Luego, ¿cuántas veces se ha reproducido? Tú puedes poner uno que nunca se ha reproducido, porque también tienes un número máximo de reproducciones, y también, no, cosas de exclusividad, ¿no? Uno místico que nunca se ha reproducido, se ha reproducido muy poco, tiene menos, o sea, por ejemplo, entonces, va a tener uno que nunca se ha reproducido menos que este, porque, ya se puede reproducir menos. Y los hijitos que vayas dejando los puedes vender, ¿no? O puedes hacer que uno de estos mystics empiece y gane mucho nivel, y después lo vendes a un mayor precio, ¿no? Entonces, ¿cómo ganas más niveles? Venciendo al juego, venciendo a otros oponentes. Y luego también llega la parte interesante, que es precisamente esta noticia que se me hizo muy interesante, y también fue una nota que tuvieron en Coinders, pero bueno, este es un chiste que hizo. Este, entonces, aquí lo que está haciendo Babush, ah, mira, aquí lo que está haciendo. Entonces, él está ayudando a gente de su país que no tiene ahorita ingresos, a que se metan a jugar, Axie Infinity, y si juegas y eres bueno, no solo subes de nivel y puedes vender tus Axie Infinity, tus Axies, sino también te dan estas pequeñas botellitas llamadas, ¿no se llama Breeding Bottle? No me acuerdo, unas pequeñas botellitas que te dan, y estas las puedes cambiar en Uniswap porque son un ERC-20. Entonces, algo que está haciendo este brother muy genial, es capacitando a todas estas personas que no tenían ingresos, o tenían ingresos muy bajos en su país, enseñarles cómo crear y subir de nivel, y crear valor en esto para que después lo puedan vender, o sea, que inviertan, y ahorita, no sé, la inversión, creo que la inversión ahorita, no sé, habría que ver cuánto está, pero antes era menos de mil pesos, menos de 50 dólares, ahorita habría que ver cuánto vale comprar tres, pero bueno, el chiste es que él nos enseña cómo generar ingresos ahorita que hay un mercado para esto, y venderlo después en Uniswap, y avanzar en niveles, entonces, esa es la manera como están generando ingresos ahorita, ¿no? Entonces, esas son cosas maravillosas que luego no, no se dimensiona el impacto que pueden tener, entonces, en vez de que estén haciendo cosas malas, y luego que se meten a pirámides, porque están desesperados, o sea, les está enseñando cómo a generar trabajo, y la verdad es que esta es una industria que lleva en otros países mucho, mucho tiempo, que es que tú le subas de nivel a alguien con dinero, a sus personajes, y le consigas un item y se lo vendas, y aquí directamente la persona que está teniendo el mérito lo está revendiendo, entonces, es algo de lo que está haciendo Gabush, que a mí me hace muy padre, que también digo, para que vean que no, nada más es juego, si me traen ahí todo esto, y pues bueno, ahora ya entrar a la parte emocionante, ¿no? ¿Quiénes están haciendo, ahorita entrando, qué es de lo que más se mueve en esto? Pues algo de lo que más se mueve es deporte, pues a mí, yo soy súper fan de UFC, me encanta UFC, y pues hicieron un partnership ahorita con esta empresa chilis, la verdad es que es una empresa relativamente nueva, vendió un token, espero que sea un éxito porque UFC me gusta mucho, entonces, pues es una manera de tokenizar ahorita, y algo, otros muy curiosos, desde los que están teniendo mayor volumen, son fútbol y la NBA, ¿no? Entonces también, pues eso es un mercado muy grande que hay. Y particularmente con el tema de, con los artistas que están trabajando en el Museo del Caos, platícanos un poquito, ¿qué artistas son? ¿Dónde los podemos seguir? Me ha llamado mucho la atención ver como esta oleada de artistas latinoamericanos entrando a los mercados de non-fungible tokens, y veo que hay varios mexicanos, ¿no? Sí, eso es precisamente lo que estamos armando, lo que está padre, que, pues precisamente, ¿no? Gus, con el que comenzó este proyecto, pues es mexicano, y ya trabajaba con colectivos de artistas, y él ya llevaba un rato haciendo todo esto, entonces lo que ha hecho es enseñarle y capacitar a los artistas que están participando en el proyecto, entonces uno es aquí directamente en el Museo del Caos, aquí están todos, Mr. Monk, FTR Zarot, Neurocolor, Llorita, Crypto Cromo, Blue Pastel, Carlos Martial, Gus, Mojarra, Eduardo Cotera, Ellos son los artistas con los que estamos lanzando el proyecto, y otro también es Lucho Poletti, que él, con él estuvo con nosotros en Blockchain Land, él no es mexicano, pero es mexicano adoptado, es un estadounidense que vive en Guadalajara, y digo, él también es un artista que a mí me gusta mucho lo que está haciendo, aquí lo pueden ver, él usa mucho la mártara de Guy Fawkes, y, ah, bueno, los gemelos Winko Boss, ¿no? También, ahorita vamos, una de las plataformas más grandes es Misti Gateway, esa plataforma fue adquirida el año pasado por los primeros Winko Boss, ahí, pues pasa mucho de la actividad, sobre todo de los compradores de Estados Unidos, este, porque, pues digo, uno es, son de los primeros Winko Boss, algunos artistas son, artistas que ellos han traído, ya sea que ya habían trabajado con ellos, o tenido algo, por ejemplo, este, artistas de Nueva York, otros artistas digitales, y afortunadamente algunos, ah, mira, aquí hay una fiesta de, que es una artista, una, una peleadora que estuvo en Nueva York, fue campeona de UFC, y también, fue campeona en el UFC, no sé, de Martín, no sé, les gusta, pero, eh, uno, ¿cómo encuentras los artistas? Eh, uno es aquí, si tú te vas, está muy curioso, porque, ya algunos, como ya personalizaron sus carteras, por ejemplo, si podemos ver lo de Carlos Martial, que ha listado a Nifty Gateway, entonces, Nifty Gateway es un lugar como de exploración, donde puedes ver, y ya si lo quieres ver bien en la plataforma. Oye, por favor, ¿te puedes volver a compartirnos tu pantalla, para, para que la podamos ver? Ah, sí, perdón, no, no me gustaba, uh, uh, o creo que me desconecté de mi otro compu, sí, ¿verdad? ¿Me desconecté de la otra? Sí, ok, dame un segundo. Oye, sí, me parece muy interesante, como toda esta oleada de artistas, la verdad es que me ha dado mucho gusto ver, eh, pues, el interés que hay, por explorar más acerca de esta intersección, como entre cripto y arte, eh, que justo como mencionas, es otro caso de uso, ¿no? O sea, si bien hay, hay un montón de casos de uso, este es otro, y, y sí, creo que el, esta intersección entre arte, criptomonedas, incluso videojuegos, que es algo que mencionabas, es algo que vamos a continuar, eh, viendo cómo crece en el ecosistema, eh, me parece que los, el mundo de los videojuegos es un escenario natural, para que este tipo de tecnologías tengan un rol más importante, digo, hoy por hoy, ya existen, digamos, se transaccionan día con día, una cantidad gigantesca de, eh, de assets digitales dentro de videojuegos, sea, eh, Fortnite o Call of Duty, eh, ¿qué pasaría cuando estos mercados se descentralicen de una forma en donde estos mercados se vuelvan, eh, completamente abiertos? Eh, creo que hacia allá vamos, y sin duda, el, el, la industria de videojuegos va a ser una, creo que va a ser una de las industrias que va a catalizar, eh, que va a acelerar este proceso en donde, sí, cada vez más vamos a ver la posibilidad de tener arte digital, eh, en donde creo que para muchas personas existe esta idea de, bueno, pero es que si no la puedo tocar, pues no es arte, ¿cómo puedo tener una pieza de arte si no la puedo tocar? Y si es digital, cualquier persona la puede copiar. Creo que vamos a llegar a un punto en donde el valor de la escasez digital que puede haber detrás de una de estas piezas, eh, va a ser apreciado. Sin duda, digo, concuerdo contigo, José, estamos aún en un momento muy temprano en donde comenzamos a, a ver estos, estas piezas de arte como eso, como piezas únicas, ¿no? Sí. No, y está muy interesante porque sí, o sea, todo lo que me dicen, uno es, pues como una pieza de arte, ¿no? Ya la tienes física y digital, y la tienes en NFT, y pues, puede rastrear absolutamente todo lo que sucedió. Otra cosa muy interesante que sucede aquí para los artistas, muy bueno, no sé si ya está mi pantalla, este, ahí está. Ah, perfecto. Otra cosa muy interesante son las regalías. Si vuelves a, si vendes una parte, si vendes, mira, por ejemplo, pues sí, o sea, estas son cosas que, pues sí, Atari, videojuegos, ya están experimentando con estas tecnologías, como mencioné, pues marcas, también empresas de entretenimiento, fútbol, básquetbol, tops, trading cards, etcétera, están entrando a este mundo, ¿no? Y gaming a mí sí me hace de lo más interesante, y pues bueno, uno de ellos es precisamente Acti Infinity, que ahorita lo mostramos, y también, o sea, entra dentro del universo, entonces aquí puedes ver absolutamente todo lo que hay en Acti Infinity. Entonces, si tú quieres ver qué pieza está a la venta, o qué pieza fue, cuál se vendió la más cara, ¿no? Vamos a ver, que está a la venta, 150 de estos. O sea, esto ya son casos raros, pero sí llega a ser esto. Entonces, este en específico se vendió en 150 de estos hace cuatro días, seguramente debe haber salido a las noticias, y es un monto muy grande, y aquí ya se generan otras cosas muy interesantes, que ya es más a futuro, son plataformas súper experimentales, este, ¿cómo se llama? MSI, no, 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 voy a pedir un préstamo, y voy a hipotecar mis NFTs, y esta plataforma, nada, digo, está súper temprano, ya lo he usado, sí funciona bien, pero es el Wild West, ahí, entonces puedes hipotecar tus NFTs, que puede ser desde una tierra de Decentraland, una tierra de Sandbox, una tierra de Crypto Box, todas esas son similares a Decentraland, también tienen su token, también tienen su tierra, puedes meter arte, puedes ser, y puedes pedir, entonces, pon cualquier RR721, RR721, como colateral, y así como con DAI, con Ethereum, creas, este, DAI, aquí, es un préstamo, pagas de vuelta el préstamo, libera tu NFT, no pagas el préstamo, foreclosure, ¿no? Ya es mío, se queda, entonces, esta es una, y la otra, bueno, ya, son estas plataformas, pero la otra es que tú puedes, como el NFT, el token se convierte en uno solo, lo que hacen son, o sea, ve, aquí te dice, aquí podemos ver cuánto ha emitido, por ejemplo, en cuántas direcciones, cuántas transferencias, etc. José, y para, y un poco para ir dándole cierre a, a esta edición, llevamos una hora, quería que nos compartas un poco, como en general, digamos, en tu experiencia dentro de la industria de criptomonedas, ¿cuáles son como esas, esas, este, digamos, elementos que tú consideras importante, para que los, los usuarios, se fijen en proyectos, ¿qué es lo que tú consideras, los tres elementos más importantes que tú consideras? Primero, que realmente lo vayas a usar para algo, o sea, si compras Bitcoin y quieres invertir en Bitcoin, especular un Bitcoin, también investiga para qué sirve Bitcoin, ¿no? Sirve como dinero, sirve para transferencias, sirve como inversión, sirve como muchas cosas, sirve para hacer trading, algo, o sea, y no, y que, y que sea más allá del trading, o sea, Ethereum, ¿no? Ethereum, lo puedes hacer para todos tus casos de uso, etc., ve algo interesante, si te gustan los NFTs, si te gustan los tokens, si te gusta intercambiar, quizás, y investiga, o sea, ponte a leer, la verdad mucho es ponerse a leer, y, y algo que también les he dicho es, ahorita es muy sencillo meterte, por ejemplo, a las, a las calls de, de governance, de, de todos los proyectos, si quieres, de Unishwap, de MakerDAO, de, de Synthetix, que también es un proyecto que me encanta, etc., o sea, ahorita, ahorita tienes ese contacto y esa accesibilidad, después igual, como el CEO de CoinMet, o algo, ya no va a ser tan accesible, y va a crecer, etc., pero pues ahorita puedes, prehacer todas las preguntas, todos estos brothers tienen Discord, todos tienen Twitter, todos tienen Telegram, todos tienen maneras de comunicarse, comunícate con el equipo, saca toda la información, o sea, es como tú con Dikret, ¿no? O sea, estás en Dikret, pero no solo estás en Dikret, porque te paga y eres contratista, crees en el proyecto, ya investigaste, le ves potencial, tú crees que es una buena inversión, etc., entonces ya cuando se alinea todo eso, pues ya es cuando dices, sí, vale la pena hacer una inversión, si no, la verdad es que estás nada más especulando, o estás nada más apostando como en Las Vegas. Totalmente de acuerdo, eso creo que es fundamental para las personas, que realmente se adentren en los protocolos, en el caso de Dikret es muy interesante, porque tenemos toda, digamos, una plataforma para que las personas puedan ver cómo está funcionando la gobernanza, en qué temas están decidiendo, y también que puedan participar, y bien como menciona José, es súper importante al final, si estamos creando este dinero del futuro, qué mejor que también poder influir en él, y poder tener una forma de poder participar en el desarrollo de estos protocolos, en el desarrollo de este dinero, que sí, es literalmente el dinero del futuro. Quisiera pedirle a los que nos están viendo, que si tienen cualquier duda, por favor, no las hagan llegar en el canal de YouTube, o en el canal que nos estén viendo, ya sea en Facebook, en Twitter, o YouTube, mándenos sus preguntas, por ahí si tienen alguna, para José, con muchísimo gusto, y bueno, recordarles, en la próxima semana, también nos vamos a ver por acá, en otra edición de Hablemos de CRED, vamos a estar hablando acerca del ecosistema de criptomonedas en Venezuela, vamos a tener a dos invitados, que nos van a platicar más acerca de qué es lo que está pasando en Venezuela, cómo está desarrollándose el ecosistema por allá, y bueno, nos veremos también el próximo jueves, ya les estaremos compartiendo más la invitación, y todos los detalles de la siguiente edición. Entonces, bueno, si tienen cualquier duda, por favor, compártanlo por ahí, por aquí nos pone Jesús Espinoza, ¿cómo se obtiene de CRED en POS? O POU, muchísimas gracias José Espinoza, Jesús Espinoza, de CRED tiene un blockchain híbrido, proof of work, prueba de trabajo, prueba de participación, o POS, en donde, por un lado, el componente de prueba de trabajo, proof of work, son mineros que están utilizando infraestructura computacional, literalmente, equipo de empleo utilizando energía para validar transacciones, y de esta forma, obtienen una recompensa de CRED, es una forma en la cual se crea CRED, y la siguiente forma es mediante el proceso de proof of stake, o prueba de participación, en donde los usuarios, digamos, ponen monedas en un contrato inteligente por un tiempo aleatorio, como una forma de participar en la red, de asegurarla, y de esta forma, obtienen una recompensa, que es una siguiente forma en la cual se crea CRED. Un poco ahí como detalle, las recompensas de los bloques, a diferencia de una red como Bitcoin, en donde el 100% de la recompensa de los bloques va hacia los mineros, en el caso de CRED, solo 60% va a los mineros, 30% va a los stakeholders, que tienen monedas, que tienen skin in the game, que tienen CRED, y 10% va a una tesorería, que nos permite pagar por todo lo relacionado con el proyecto. Este video que están viendo, Hablemos de CRED, es parte de la propuesta que lanzamos en América Latina, para crear contenido en español para el proyecto, y bueno, pues siempre una invitación a todos, muchas gracias Jesús por tu pregunta, para que se puedan adentrar más en el proyecto, síganos en redes sociales, está nuestro telegram, t.me.cred.es, y ahí estamos todo el tiempo para responder cualquier duda que tengan, cualquier anuncio de los que vamos a tener para otros proyectos, y José, dinos, ¿en dónde te podemos seguir? Dinos, danos tus redes sociales, este, ¿dónde te seguimos? ¿Qué planes tienes como para lo que queda del año? ¿Eventos? Platícanos, ¿qué tienes en la agenda? Para lo que... Digo, lo último es nada más ligado a lo que tú dices, por ejemplo, cosas que se han puesto ahorita de moda, DECI, Government Tokens, y NFTs, ¿no? Entonces, como dije, pues también, no solo, sí, éntrenle por la emoción, y de algo nuevo, y conocer, etcétera, la verdad es que, no puedes aprender a nadar, si no te metes a la alberca, y te mojas un poco, entonces sí, éntrenle, éntrenle con algo que no les duela, igual que visto en Ethereum, y estén viendo, este, estén al pendiente, y aprendan del sistema, pero lo otro es, o sea, similar a DECRED, ahorita las preguntas que tú contestas, las que todo el mundo tenemos, uno, mucho lo encuentras en Google y en YouTube, y si no, también, cuando se metan a estas cositas, vayan más allá del precio, ¿no? CoinMarketCap es una de las mejores, porque es la que más integraciones tiene, y más es criptomonedas, y si se van más, normalmente lo único que ve la gente es esto, y esto, para mí lo más valioso es esto, 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 esto es lo tanto, por eso lo puedes ir leyendo y viendo, o sea, esto está bien, pero, es lo que mencionas, lo mismo puedes hacer en DECRED, lo mismo puedes hacer, este, en Bitcoin, en Ethereum, en todos los tokens que se te ocurran, este, lo puedes hacer, entonces, ¿qué es lo que hace? Vámonos a ver, ¿qué hay realmente detrás de esto? Toda la información que dice Leal, todo lo que yo, son, horas de investigación, y de leer, y la mayoría de la información es pública, ¿no? la verdad es que, ahorita, casi, lo que tú quieras, lo puedes encontrar, nada más, metiéndole algo de gamitas a la investigación, por ejemplo, si es un proyecto que me gusta, es Chainlink, tiene una razón de ser, lo que está haciendo, integrando información, es proveedor de información, de muchos, etcétera, entonces, mucha gente nada más se emociona, ve el precio, y pues ve esto, ¿no? Y luego, oh, me voy a volver millonario, voy a comprar aquí, y se va a duplicar otra vez, entonces, como ya estaba en un dólar, hace un año, y un año después, ya llegó a 12, entonces le voy a meter el doble, porque ahora voy a subir 12, ¿no? No, así no funcionan normalmente las inversiones, no, yo lo que les digo es, a ver, ¿cuántas veces en tu vida tienes un rendimiento del 100%, no? Nunca. Entonces, ya toma una, si te le decías, ya nada más, ya te invierte a otra cosa, y así sigue al equiparlo con lo que ya ganaste, ¿no? Y que es lo que, luego, la varilla le gana mucho, sobre todo en las últimas monedas, cuando puedes, sí puedes llegar a ganar 20, 30, 50, 100%, hasta 1000, 2000% en Ethereum, ¿no? En un muy buen mes, en un muy buen trimestre, un muy buen año, pero también luego pueden suceder estas cosas trágicas, y esto precisamente le sucedió a un socio mío, este, entonces me dice, hoy día le invertí, me preguntó de Defi, ¿no? Entonces yo lo que le dije, les expliqué más o menos, por ahí tengo una con Lore, de Defi precisamente, entonces, pues expliqué más o menos, cómo tomar una decisión de inversión, y cómo entrar, y por qué le debes de entrar, y lo primero que me dice es que, ah, sí, ya, gracias por lo de Defi, oí un youtuber, y le metí toda mi lana, perfecto, no, pues porque dijo que iba a volver a subir así, no, pues mira, de los 16, casi fue a la mitad, entonces, ¿cuánto fue esto? Fue menos de un mes, fueron tres semanas, entonces, esto es un escenario completamente posible, en todas las criptomonedas, que quieras la mitad o más de tu dinero, y más si no sabes en lo que están, y más cuando llega una burbuja, yo en este proyecto, sí creo a largo plazo, pero pues esto es una burbuja, o sea, ¿no? O sea, no creció de esa misma manera, su negocio, ni sus integraciones, ni su, etcétera, ¿no? Entonces, ya esto es cuando se vuelve un poco de especulación, y cuando ya tienes una posición a mediano o largo plazo, pues al contrario, ¿no? Cuando ves que todo el mundo, está lanzando videos, de que es la oportunidad de la vida, y que vas a tener otra vez otros mil por ciento, pues ahí es el momento de tomar las oportunidades, ¿no? Y cuando llegan y todos están llorando, a que ya ha perdido la mitad de su dinero, pues ahí acumulas más posición, ¿no? Que luego por miedo, inexperiencia, o no tener una estrategia, lo hacen al revés, ¿no? Pero, bueno, aquí tienen toda la información, hasta si quieren meterse al GitHub, meterse a todos los white papers, todo lo que ya dijo. José, nos preguntan por acá, JM Crypto nos pregunta si nos recomendaras un solo proyecto, ¿cuál sería? Voy a empezar yo, y bueno, claro que yo les diría, investiguen sobre Decred, porque es una joya. ¿Tú cuál dirías? Solamente un proyecto. Bitcoin. Listo. Y la verdad es que, les voy a ser bien sincero, con estos dos proyectos, con Bitcoin y Decred, tienen dos gigantescos rabbit holes, para poder investigar, y poder ver qué es lo que está sucediendo con estos protocolos descentralizados, y que sin duda, bueno, son puertas que te abren, creo que a muchas otras tecnologías. Yo soy de la idea que nos dirigimos a un futuro de interoperabilidad, en donde todos estos protocolos descentralizados van a estar hablándose entre sí, van a estar operando entre sí, cada vez más con tecnologías como Lightning Network, como intercambios atómicos, en exchanges descentralizados, vamos a ver cómo estos protocolos van a poder interactuar sin la necesidad de intermediarios, y bueno, creo que es clave como entender las bases de estas tecnologías, para ver cómo se va a continuar desarrollando en el futuro. Y José, bueno, platícanos un poco para ir dándole cierre a esta transmisión, en dónde te seguimos, cuáles son tus redes, qué eventos tienes próximamente. Sí, bueno, y la otra, después de Bitcoin y Liket, es Ethereum, ¿no? Ya una vez que entiendan estas, empiecen con Ethereum, no se vayan a DC, ni a NFC, Ethereum, o sea, lo básico, Ethereum, y ya después sí, ya que entendieron un poco Ethereum, ya ahí sí, éntrenle con todo, y se van a divertir mucho tiempo, y van a aprender muchas cosas. A mí me encuentran como José Pimpo, en mis redes sociales, en el Museo del Caos, Talentland TV, también, ahí, el próximo evento, la próxima semana, Talent Republic TV, también nuestro sitio de noticias, entonces, uno es Talentland TV, que es la versión digital que hicimos del evento, que antes teníamos, que era Talentland, en Jalisco, Talentland, la próxima semana tenemos, Talent Jobs at Home, Amir, de Patricio Nacional de Tacas, padre, tenemos también, el sitio de noticias, Ingenious Depot, esta es una tienda, donde vas a encontrar, pues, muchas de las cosas, de las que se abren las conferencias, para makers, para programadores, hardware, software, etcétera, todo lo que hablamos, todos los temas, y el otro es, el sitio de noticias, que aquí no solo hay una sección de blockchain, pueden encontrar blockchain, business, y todos los temas que tenemos, tenemos información, este es un sitio de noticias, de información que tenemos, donde colaboran, expertos de cada una de las materias, y nos vamos al área de blockchain, porque está a cargo mío, por ahí, vemos algunos artículos, que ahorita están de salir, Aldi, Desi, este es de Lore, este es de una amiga Jazz, el Bitcoin de Schrodinger, este es de Good, los reinados del ciberespacio, la magia de Bitcoin, este es más de negocios, este es mío, de cuando Carlos Schrodinger, anunció la venta de Transpon, en Estados Unidos, también, digo, me gustan las inversiones, leer, ese tipo de documentos, entonces, ahí es donde empecé todo esto, blockchain, visto más nuevos bancos centrales, etcétera, y pues van a ser el próximo evento, también, también digo, los de Dicker, ahí han participado, en varios de nuestros eventos, entonces, también, en noviembre, vamos, vamos a seguir teniendo más eventos, de aquí en noviembre, y en noviembre, esperamos hacer otro evento grande, como el de abril, y pues, afortunadamente, ahorita ya se están conectando, casi medio millón de personas, entonces, sí ha sido muy abusiva, la respuesta, en el de blockchain, que tuvimos en junio, fueron casi 45 mil personas, y en el último que hicimos, de Fitcher Land, fueron casi medio millón de personas, y en el sitio de noticias, llevamos, vamos a cumplir el cuarto mes, y en los tres primeros meses, ya llevamos 8 millones de visitas, entonces, también, muchas gracias a todos, que nos han seguido y apoyado, la verdad es que ha crecido, y superado, muchas de nuestras expectativas, y todo el contenido, lo damos gratuito, tanto el sitio de noticias, todas las conferencias, las encuentran aquí, en la parte de On Demand, cualquiera del tema, que lo quieran, si quieren irse a developer, a donde sea, pues ahí hay mucha información, valiosa, que pueden... Muy atentos, porque vamos a tener, varias actividades, con blockchain land, y con talent land, en todo el equipo de Decree, tenemos ahí varias sorpresas, que vamos a estar, estamos trabajando, y bueno, próximamente les vamos a dar, más información, sobre lo que tenemos preparado, les recuerdo, denle like, subscribe, share, compártanlo con su familia, con sus amigos, con toda la familia, siempre información de calidad aquí, para crear usuarios, más informados, que tengan más información, que tomen las mejores decisiones, y que estén atentos, de todo lo que está sucediendo, en el mercado de criptomonedas, atentos, para la próxima edición, vamos a estar hablando, sobre Venezuela, qué es lo que está pasando, en el ecosistema por allá, y bueno, antes de dar cierre, a esta edición, quiero agradecer a Tomás y Matías, allá atrás en los controles, por ayudarnos, con toda la transmisión, y José, agradecerte por acompañarnos, en esta edición, muchísimas gracias, ha estado excelente. No, pues muchas gracias, por la invitación, y pues gracias a todos, los que nos siguieron, nuevamente a mí me encuentro, como José Pimpo, arroba, blockchain land, arroba, talent republic, también ahí nos localizan, y muchas gracias, por la invitación, y también, estén atentos, al mes todo el caos, que próximamente, ya haremos, el launch oficial, y algunos giveaways, interesantes, de algunos temas. Perfecto, pues muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, a todos los que nos acompañaron, atentos, a próximas ediciones, siempre estamos, con, tratando de, crear el mejor contenido, para ustedes, como saben, Decred en Español, es un esfuerzo colaborativo, de gente en Argentina, Colombia, México, y, pues bueno, lo que buscamos es, abonar al ecosistema, hacer un ecosistema, con usuarios más informados, con mejor información, y bueno, pues nos veremos, en una próxima edición, para conocer más acerca, de las últimas novedades, de la industria de criptomonedas, muchísimas gracias, y nos vemos, hasta la próxima, gracias José, nos vemos. Gracias.